Hola amigo de Intermotor, mi nombre es Antonio Aruna, asesor comercial de Intermotor Chimbote. El día de hoy estoy aquí para poder darles la bienvenida a nuestra sede de Chimbote. Estamos ubicados en la avenida José Galve 220 y para poder hablar de nuestro imponente Carrick de 11 pasajeros. Tiene un buen tamaño de alto, eso va a permitir que los ocupantes puedan ir cómodamente a nuestra unidad. Ver el diseño aerodinámico que tiene nuestra unidad, en los faros encontramos lupas regulables. Por la parte de baja encontramos también lo que son los neblineros que van a brindar una mayor seguridad al momento de viajar en carretera o de repente transitar en la noche. Las rejillas de ventilación con un buen acabado y un buen pulido brindan una mayor seguridad y una mejor ventilación en la unidad. Ahora los invito a poder ver el salón y el lado posterior de nuestra unidad. Ya nos encontramos en la parte posterior de nuestra Carrick de 11 pasajeros. Podemos ver el tamaño muy imponente que tiene de 1 metro 93, que eso va a permitir que los ocupantes de la unidad puedan ir mucho más cómodos. Resaltar también el metro 62 de ancho que tiene nuestra unidad. Eso va a permitir que pueda tener una mayor iluminación dentro de los ocupantes de la unidad. Puede darle una mayor visibilidad también al conductor. Vemos también nuestras luces de emergencia, nuestras luces posteriores. Encontramos nuestras luces de intermitente. Ahora vamos a ver lo fácil de abrir que es nuestra Carrick A60. Encontramos también asientos de montable, que eso va a permitir que pueda llevar carga o puedan llevar pasajeros. Va a depender mucho la usabilidad que ustedes le puedan brindar a nuestra Carrick de 11 pasajeros. También encontramos un espacio para poder colocar equipajes. Bien, nos encontramos en la parte lateral de nuestra unidad, nuestra Carrick de 11 pasajeros. Resaltar los 4 metros 43 de largo que tiene. Encontramos también llantas de aro 14 en la parte delantera, en la parte posterior. Resaltar también las hojas de muelle que maneja para tener una unidad mucho más reforzada. Vemos también el fácil acceso que tenemos al ingresar a la unidad, para el piloto o copiloto. Tenemos también el fácil acceso a la unidad para todos los ocupantes que van dentro del salón. Como podemos ver, tenemos la grada. Eso nos da un indicador de que la unidad tiene una muy buena altura del piso. Ahora los invito a ver la parte interior de la unidad. Nos encontramos a bordo de nuestra Carrick de 11 pasajeros. Podemos ver pantalla de tacómetro, velocímetro con muy buena iluminación, con indicadores claros. Eso va a permitir que el piloto pueda ir con una mayor seguridad al momento de conducir. Radio con Bluetooth para un mayor placer al momento de viajar en nuestra Carrick de 11 pasajeros. Lo que resaltamos bastante es el aire acondicionado Bisona. Eso va a permitir que el piloto, copiloto y todos los ocupantes de la unidad puedan ir muy fresco, muy cómodo. Y muy importante es el motor, el motor de 1300 con un torque de 3500 newmetros, que lo hace un motor rendidor y un motor súper económico. Por todas estas ventajas, Carrick es una muy buena opción. Ahora vamos a conocer el salón de pasajeros. Bien, como pueden ver, encontramos doble acceso al salón de nuestra Carrick de 11 pasajeros. Dentro del salón podemos encontrar muy buena iluminación gracias a nuestras ventanas. El tamaño también, el alto que tenemos, eso va a permitir que los ocupantes dentro del salón vayan mucho más cómodos. Tenemos una capacidad de 9 pasajeros en el salón. Resaltar el aire acondicionado, que eso va a permitir que los ocupantes del salón vayan mucho más cómodos y frescos. Y una gran ventaja para los emprendedores, que los asientos son desmontables. Eso va a permitir que puedan llevar pasajeros o de repente mercadería en el negocio que se encuentren. Por todo lo que hemos visto, nuestra Carrick es la mejor opción para nuestros clientes y emprendedores. También comentarles que comentamos con todo tipo de financiamiento, con todas las identidades financieras y Santander Consumer. Nos ubicamos aquí en la Avenida José Galvez 220, como mayor referencia al costado del Banco de la Nación. Los espero gustosos de poder atenderlos. Mi nombre es Antonio Aruna, su asesor comercial. Y nos encuentran en todas las redes, como Intermotos Oficial, en YouTube, Instagram y Facebook. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!